Daniel Gómez, como subdirector del Departamento de Planeación Nacional, nos va a presentar estas novedades que el SISBEN en la metodología de SISBEN 4 nos trae. En cuanto a mitos, yo sé que todos estos cambios requieren muchísima información entre todos nosotros, pero también con los ciudadanos, y es importante que logremos explicar y eliminar ciertos mitos que hay producto de desinformación, producto de temores normales asociados a cualquier cambio de este estilo. Pero entonces es muy importante responder dos preguntas. La primera pregunta es qué pasará con beneficiarios de programas sociales. Aquí el mito, lo que escuchamos a veces por parte de los ciudadanos, es el temor de que existirá una exclusión masiva de beneficiarios de programas a raíz de la publicación del SISBEN 4. Esto no es verdad. Cada uno de los programas establece esquemas de transición en donde se establecen rutas a seguir dependiendo de la situación del beneficiario. Entonces, a partir de la publicación en marzo del SISBEN 4, no va a haber ninguna exclusión masiva de beneficiarios, y eso es muy importante desde el punto de vista de la tranquilidad de nuestros hogares, la tranquilidad de los beneficiarios de los programas. La segunda pregunta es qué pasará con los que no tienen la encuesta SISBEN 4, los que no están. Entonces, ahí el mito es que, y lo que oímos a veces, es que las encuestas del SISBEN están cerradas, que ya no hay posibilidad de estar incluido. La realidad, y esto también es muy importante trabajarlo con sus oficinas SISBEN, con sus oficinas de comunicaciones, desde el gobierno nacional, departamental, municipal, es informar que los municipios se encuentran en fase de demanda y es posible diseñar operativos de ampliación de cobertura para la aplicación de encuestas. Aquí también es muy importante mencionar que el SISBEN tiene una excelente cobertura, es realmente un instrumento que tiene buena cobertura comparado con otros instrumentos en otros países, y Colombia, en términos de cobertura y calidad de estos instrumentos, está ya en una posición muy ventajosa, y con el SISBEN 4 vamos a estar aún mejor. Entonces, ventajas del SISBEN 4, además de las que ya mencioné, es todas esas dimensiones nuevas de la encuesta vamos a tener, además de las condiciones de vida, mediciones y preguntas relacionadas con ocupación e ingresos. Una de las retroalimentaciones que tuvimos durante el proceso de construcción con grupos focales en las comunidades era que el SISBEN 3 no permitía tener esta información de cambios en los ingresos y ocupación en los hogares. Eso lo vamos a, ya está incorporado en el SISBEN 4, y adicionalmente en el lado derecho, lo que les comentaba hace un momento, que con la georreferenciación que nos permite la nueva tecnología, vamos a poder tener unos mapas con las diferentes dimensiones, permitiendo una visualización de dónde están los hogares que tienen privaciones particulares, dónde están los hogares que están con situaciones de vulnerabilidad más pronunciadas en los diferentes ejes del SISBEN 4. Entonces, ¿cuál ha sido la historia y en qué vamos? El SISBEN 4 realmente pues empezamos a idearlo desde el 2014, cuando se hace todo el estudio y la evaluación del SISBEN 3, en el 2016 se emite el COMPES que traza la hoja de ruta para la implementación del SISBEN 4, y desde el 2017 empezamos la recolección de información a través de los barridos. Cada año fuimos aumentando municipios, primer año 189 municipios, segundo año 302 municipios, el tercer año 570, 39 municipios nos quedaron al final del 2019. Con la pandemia nos tocó postergar ciertos procesos de barrido que después hemos reiniciado con todas las medidas de bioseguridad necesarias y ya pues entre septiembre y marzo estuvimos haciendo socialización territorial del SISBEN 4, focalización y transición de programas nacionales. Acá hicimos pues durante todos estos años la actualización del cálculo del puntaje del SISBEN 3 con la información actualizada del barrido, publicamos los puntajes anteriores y nuevos, hemos estado trabajando muy de la mano con las entidades en mesas de transición y sesiones de socialización territorial, y finalmente este año en marzo entra en vigencia el SISBEN 4 con la implementación de los criterios de transición para actuales beneficiarios, donde realmente pues destacar el trabajo y la colaboración con todas las entidades, en particular con salud, con el TPS por supuesto, y con todas las entidades que de alguna manera usan el SISBEN para diseñar sus programas. Entonces, finalmente para terminar, este paso del SISBEN 4 es el primer paso para la construcción de lo que llamamos el registro social, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo creamos el año pasado en el contexto de la emergencia del COVID con el decreto 812. El año pasado tuvimos pues una aceleración de todo este esfuerzo de modernización de la política social, con la creación de ingresos solidarios, con la implementación de compensación del IVA y con los giros extraordinarios a través de los programas. Entonces, realmente fue un año donde pudimos acelerar toda esta agenda y este año vamos a usar el SISBEN 4 como el núcleo de este nuevo registro social, donde va a haber interoperabilidad con registros administrativos. Vamos a poder validar y complementar y actualizar información del SISBEN a través no solo de encuestas, sino también con la información de los registros. Vamos a tener un mejor entendimiento de los beneficios entregados, de cuándo se entregan, de qué efectos tienen esas entregas. Vamos a poder cruzar con los datos de inversión, hacer seguimiento de subsidios, estudiar cuál es el impacto. Vamos a tener mejor información de este lado de la demanda y la oferta y poder cruzar todo eso. Vamos a tener también una mejor visualización para ciudadanos, para programas, para investigadores. Entonces, es realmente una herramienta que tiene en su base el SISBEN 4. Es el insumo fundamental para avanzar en el registro social y con esto vamos a poder dar realmente unos saltos cualitativos y cuantitativos en términos de la calidad de los programas y de la utilidad para tanto gobierno nacional como gobiernos locales en términos de entender las necesidades de nuestra población vulnerable y diseñar y ejecutar mejores programas con cada vez mayor impacto favoreciendo la reducción de la pobreza, la movilidad social y el aumento en la calidad de vida y bienestar de los hogares en Colombia y en todos sus municipios.